Y a otro que estábamos esperando, lógicamente, aparte de a Ceferín, era ni más ni menos que al bueno de Maldini, que por fin hizo su predicción. Esa predicción que, por supuesto, yo creo que ya a partir de aquí podemos decir que nos vamos a clasificar. Maldini dejó dicho ni más ni menos ayer que el B favorito al City, que por supuesto prefiere que espere equivocarse porque para él el Real Madrid, o le encantaría que el Real Madrid se clasificara. Bueno, yo no lo dudo, o sea, yo creo que Maldini honestamente es un tío al que, a ver, podemos hacer bromas sobre él y tal, pero bueno, luego es un tío que lleva un montón de años en el fútbol, en el análisis. Es verdad que se equivoca mucho porque el fútbol es indescifrable, es verdad que ha quedado retratado millones de ocasiones, pero es verdad también que a la gente le encanta ver los vídeos de predicción de Maldini porque siempre acaban igual de mal. Pero bueno, que al final lo hacemos todo, lógicamente, con el mayor de los cariños y sin ganas de hacer daño, lógicamente, a un crack del análisis del fútbol, con el que a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero desde luego no creo que lo hiciera a malas. Pero lo cierto es que Maldini, espero equivocarse, pero él dice que para él el City de Guardiola es el favorito. A ver, yo tengo que deciros y tengo que reconocer que antes de la eliminatoria, antes del primer partido, honestamente pensé que el Madrid era un poquito más favorito, pero después de lo visto en el Bernabéu no me lo acabo de creer del todo. Dice, si en la vuelta ya era favorito, ahora el City lo es un poco más. Es el equipo de mejor forma de toda Europa y ha dado un paso muy importante para volver a llevarse la Premier, incluso el triplete. Bueno, por cierto que además, efectivamente, con las derrotas del Liverpool y el Arsenal, ahora mismo el City está, lógicamente, con más posibilidades de revalidar la Premier. Dice, el City te va a someter mucho y, sobre todo, en momentos de mucho repliegue, tienen que defender todos. Sin olvidar las armas del propio equipo Merengue, el Madrid puede ganar contragolpeando, pueden hacer mucho daño Vinicius y Rodrigo. Bueno, dependiendo un poco de lo que se le ocurra a Ancelotti, de experimentos con Gasio, ya comentamos la otra vez, yo sinceramente espero que esta vez se nos dé bastante mejor y que podamos firmar una clasificación que yo creo que todo el madridismo espera, porque, hombre, es la tercera, pero a la tercera no es que vaya la vencida, pero en esta tercera yo creo que el Madrid ya sí que tiene que eliminar al City, se efectivamente quiere llegar prácticamente a la final.